Amiguitos, ¿se acuerdan que estuve enfermo? Pues ya estoy mejor y Adri me estuvo dando medicamento. Así que en el video de hoy les voy a enseñar cómo me daba el medicamento. Para que si tú también tienes un gatito enfermo y le quieras dar el medicamento y no se deja, pues hoy te vamos a dar un consejito. Y ahora les van a practicar la desparasitación. Así es amigos y para los gatitos bebés la desparasitación es líquida con una pipetita o una jeringuita y primero le toca a nuestro querido rayadito. Después le toca al gatito con nariz de corazón y el veterinario pues ya tiene su técnica para hacerlos que se tomen toda la dosis completa para que queden muy bien limpiecitos de su pancita. Más adelante pues ya van a poder tomar el desparasitante en pasillitas como mis gatos que ya están más grandecitos. Sí amigos que están viendo este video ya sé lo que están pensando, sí se ve algo cruel lo que le estamos haciendo aquí a los gatitos. Pero es muy importante desparasitar a nuestros gatitos bebés. Así que si tú también tienes gatitos bebés no olvides llevarlos al veterinario en los primeros meses de vida. Porque es muy importante que estén muy bien desparasitados y después ponerles las vacunas correspondientes. Miren amigos en la veterinaria hay una lámina con todo tipo de gatitos. Aquí está uno como caramelito. Y aquí ya vamos de vuelta a casa. Ahora les daremos la medicación. Así es, así es. Miren amigos el doctor les recetó unas gotitas para la infección de sus ojitos y se las vamos a estar poniendo por 5 días. Lo que hacemos es envolverlos en una toallita porque pues intentamos de otra manera y no se dejan. Y como están chiquitos pues podemos envolverlos en esta toallita y colocarles una gotita en cada ojo. Y ahora el pequeño gatito atigradito. Ay, miren. ¿No les gusta para nada? Claro que no, por supuesto. Claro que no les gusta para nada la medicación a los gatos. Pero tenemos que hacerlo para su bien. Para que se pongan bien. Y miren el rubiecito siempre se acerca a ver qué le está pasando a su hermanito. Es muy adorable este gatito rubiecito porque es muy preocupón. Es como el hermano preocupón. Y siempre está ahí para echarles un guante. Y él es el que me cuenta más casi siempre porque pelea mucho, no quiere la medicación. Así que bueno, vamos a intentarle poner las gotitas en sus ojos. Ay, no se deja. Sale corriendo. Lo vamos a preparar. Tiene aquí su pipeta. Miren, viene en polvito. Vamos a abrir. Bueno, vamos a sacudirlo primero. Vamos a mover. Ya hicimos la mezcla. Miren. Ya quedó. Quedó como rosita clarito. Ahora vamos a tratar de dárselo a Travis primero. Uy, esta parte siempre me da mucha cosa. Me da cuscús. Me da repelús. Pero tengo que hacerlo. Ya tengo aquí lo que le voy a dar. Siempre lo limpio para que no le vaya a dar el sabor primero. Entonces vamos a intentar dárselo. Travis. Travis. Tu medicina, Travis. 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 Ay, yo de esta misma estraviezo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a intentar. A ver, vamos a ver. Aquí. Y para adentro. Eso es. Eso es. Muy bien. No la saques. No la saques. Muy bien, Travis. Ay, qué lindo. Travis se tomó su medicina. Y no fue tan difícil. Oh. Eso es. Ay, chanfles. ¿Por qué me están dando estas menjurjes? Ah, de ser por mi bien. Oh. Ahora ahí está Mincus. Y ya tenemos lo que le vamos a dar a él. Ay, con él me da más cosita. Porque él siempre es como más delicadito. Vamos a intentarlo. A ver qué tal nos va. Mincus. Mincus. ¿Esa es por tu piel, Mincus? Vamos, tranquilo. Bien, bien. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, muñequito. Eso es, eso. Tranquilito. Tranquilito. Ay, no. Te vamos a dar premio porque me portaste bien. A ver, premio. ¿Quién se portó bien? ¿Quién se tomó sus medicinas? Al que se toma medicinas le toca premio. Eso es. Premios. Uy, los premios les encantan. Ya con eso se les pasa lo de la medicina. Ahora falta Jambis. Jambis siempre está apartado. Te le vamos a dar a él. Ven, ¿quién quiere más premios? Ay, pero quién se merece sus premios. Bueno, ya tenemos aquí a Jambi. Vamos a intentarlo con él. Jambi. Mira lo que tengo aquí, Jambi. Ven, Jambi. Hola, muñeco. Te toca tu medicina. Te toca tu medicina. Vamos, vamos. Bien, muy bien. Eso es. Ay, no se le tocó. Como a Rayito y a Pandita el doctor no les pudo dar la pastillita, que es esta que les muestro aquí, la pastilla de la desparasitación, pues yo se las voy a tener que dar. Porque pues ellos estaban bien nerviosillos y no se pudo. Solamente Chocolatita se dejó, así que ahora se los vamos a dar a los otros dos. Rayito, la desparasitación. Ay, qué desparasitación y ganado. Yo no tengo bichos ahora mi pancita. Ay, yo estoy limpio. Como la pastillita está como en forma de huesito, pues la vamos a cortar en piecitas chiquitas. Doctor me dio unas indicaciones muy específicas de cómo dárselas. Así que aquí se la puse y no, no es lo mismo que cuando era chiquito. Cuando era chiquito se las comía muy rápido. Así que vamos a hacer el uso de la vieja confiable, que es pues darles con un sobrecito de carne. Colocamos y así logramos que el rayín se coma su pastillita. Ay, que está muy bueno. Ay, se valió la pena esta salida. Y también pandita, aquí está llegando ya, así que allá también le vamos a dar su pastillita. Hasta ahí le llego. Yo ya no quiero porque sabe extraño. A mí se me hace que Adri le puso algo a la comida. Ya no quiero. Sí, ese plato se ve muy sospechoso. Ay, estos chicos no cayeron en la trampa. Miren, no se comió la pastilla, así que se la voy a tener que meter a fuerza. La manera de darle una pastilla es algo violenta, pero pues así es como me dijo el veterinario. Metérsela, le cerramos la boca y subimos su barbilla hacia arriba. Y de esa manera es como se traga la pastilla. Es creo que la única técnica que nos va a funcionar ahora. Muy bien, con pandita no lo pude grabar porque se pone la cosa muy violenta. Aquí les dejo una imagen de cómo vi que se hacía y solamente así la envuelvo en una toalla y me subo arriba de ella. Bueno, no, sin lastimarla, claro que sí, sin lastimarla. Le meto la pastilla, le cierro la boca y dejo que la trague. La traga y ya, le doy su premio. Aquí ya está comiéndose su premio porque ya se tomó su pastilla desparasitante. El doctor le recetó unas pastillitas y miren, aquí tengo una que la tenía que partir a la mitad para dársela. Y tengo aquí una piedrita del molcajete, la muelo en un pedacito de papel. Miren, queda como polvito. Entonces, este polvito lo vamos a echar aquí. Porque lo vamos a disolver con un poquito de caldito, de carnecita, de esos sobrecitos que son para gatos, que es alimento para gatos. Porque si se lo damos así, pues no lo quiere, lo intenté y no quiso la pastilla. Entonces, se lo tuve que moler así. Aquí le agrego el caldito, el caldito de su alimentito. Y lo vamos a revolver bien revuelto. Tiene que quedar bien disuelto para que, pues a la hora de que pongamos la jeringuita, entre. Entonces, ya que tengo la jeringa, pues intento dárselo. Hay que hablarle, hay que estarlo acariciando, darle muchos mimos para que no nos agarre miedo. Que bueno, a mí sí me agarró miedo, pero fue porque yo lo llevé a la veterinaria y se lo entregué al veterinario. Y él vio que yo fui la mala que lo llevé a ese lugar tan horrible para él. Entonces, por eso me agarró miedo, pero ya después con el tiempo le hablaba bonito. Me dijo el veterinario que lo apapachara mucho. Entonces, siempre estaba más dándole más cariño del que normalmente les doy. Pues de nuevo me agarró confianza. Y bueno, esta es la manera en que yo le intenté dar y pues sí funcionó. Al día siguiente vemos que Rayito pues ya está comiendo con más ganas. Intenté darle el medicamento así, sin la jeringuita, sin la pipeta, pero no, no lo quiere. Entonces, pues no se lo vayan a ganar los otros gatitos porque pues está medicado, no deben de comerlo ellos. Entonces, lo que voy a hacer es volver otra vez a la jeringuita. Entonces, vamos a intentar dárselo. Y ya hoy termina un medicamento, ya es el cuarto día. Y el otro medicamento todavía va a faltar otros dos días para que se lo siga dando. Si este video te sirvió, dale a like, al divertilike. Suscríbete y sé un peludín de corazón. Hasta aquí llegaron estos momentos peludines. Pero no te vayas, dale click a estos videos que te ponemos por aquí. Dale click rápido porque esto se acaba. Los queremos mucho, mucho, mucho. Hasta la próxima.